La temperatura que suba Bailando, latino, sudando, con la mano arriba a todo el mundo Bailar es lo que quiero, el sabor lo pongo yo Vamos a dar la vuelta al mundo Bailar es lo que quiero, canté y me salva un reloj Bailar es lo que quiero, canté y me salva un reloj Bailar es lo que quiero, canté y me salva un reloj